Bueno gente, yo soy Rujotapare, unos mamás aquí en Fortnite, como siempre subiendo la nueva tiendita de hoy. Ayer, este, había subido a la tienda, cortita, sin estar hablando como en el directo, ya que bueno, pues mi hermana estaba haciendo un proyecto y bueno, no podía hablar ni nadie. Así que por lo menos pude hacer el directo y eso, pero bueno, no pude hablar. Por eso que dije que entre comillas se me dañó el micro, pero en realidad el micro sería el propio control, así que no se puede dañar, debería dañarse el control. Pero bueno, nada, es para decirte eso. También antes de empezar a ir de sitio a la tienda, pues nada, suscríbete al canal, deja tu like, comparte este video para que lleve más personas. Y nada, si te vas a comprar la jada de roca que ha vuelto, lo asesina híbrida y también esta skin, que bueno, a mucha gente le había gustado como leía. Que es una skin muy parecida a la que tenemos del club ahora con los brazos, pero a mucha gente le gustó la meta originalmente. O cualquier otra skin o cosas que se fueron o volvieron, pero bueno, puedes usar mi código del JPR. Así que nada gente, antes de seguir con este video, pues mañana el actual se hace un 20.40. Me imagino que tiene que salir Obi-Wan Kenobi más skin, como 14 skins con otras mochilas, que se los voy a poner de todas formas en un video después de una hora que suba esto. Para que sepan, puede ser que ese grupo de skins sean muchas, como la de Chapulín Corrado, que a veces salieron bastante, o puede ser que sean 14 skins así normal. También, además de Obi-Wan Kenobi, como ya anunciaron que Falca va a estar gratis el 21 de junio, creo que es, de junio. Puede ser que salga algo con Falca y mañana. Y obviamente, puede ser que salga un pack nuevo, animado, que mucha gente estaba diciendo. Y tiene sentido y un poquito de lógica, porque sencillamente este pack ya se fue rápido. Así que puede ser. Yo solo son cositas que yo digo, pero nada. También puede estar los archivos del evento final y más cositas. Así que todas esas cosas yo se las digo aquí. Pero después, próximamente, después de una hora, pues bueno, voy a estar poniendo todo eso en un video. Para que sepan el horario, cuándo se da la actualización y todo se echa bien. Así que mañana va con buen contenido. Pero bueno, va a subir la tiendita. Después de jade roja, invoca tu espíritu de batalla con su total estilista. La jade roja normal, la jade azul y la monstrua masita buena. No está mal, pero por lo menos tiene tres tiros. Que a veces las tienen 800, pues casi siempre no tienen esto. O a veces son las más buenas. Después de si hay hibrita bastante buena la skin, la podemos tener por un paquete, creo que era de 5 o 6 dólares o 4 dólares. Y no, pues aquí tenemos un gorro, con el gorro y la máscara, pero sin las gafas. Aquí lo mismo, pero sin la máscara. Y esto es sin nada. Así que que le guste, 1200 pavos con la funda fina. Después de pompones, buenos picos, porque son los únicos picos vacíos. De pompones, 500 pavos. Después duro de vencer. Hubo un poquito duro de matar. Referencia en la película. Pero 800 pavos bastante buena. Y después moto maleta, 200 pavos. Después moto acrobacias, 800 pavos. Y bueno, ¿qué más? Pero nada, pues esta es Suri, pero todavía sigue en la tienda. Y para decirle, en el video yo se lo puedo decir de todas formas. Pero esta skin la puedes conseguir completamente gratis en un evento que va a haber funes hasta el 22 de... De creo que de... No sé si era de mayo. Creo que sí de este mes. Porque yo iba a decir marzo. Pero y si tú haces uno de los mejores tatuajes. Pues te podrá ponérselo a su skin. O bueno, estaría en la skin, no sé si como otro estilo. Tener la skin gratis. Pero lo más bueno de eso es que te van a dar 2500 dólares en premio. Así que bueno, pueden participar y eso. Próximamente, obviamente, como siempre les digo. Después de una hora que haya sacado esta tienda. Siempre les voy a poner un video de info. Y les voy a estar poniendo eso por si quieren participar. Y si son buenos haciendo tatuajes y cosas así. Pero bueno, es una gran oportunidad para que... Puedes enseñar tu arte en sí en el juego. Con la skin. Y a la misma vez, pues bueno, ganes dinero con eso. Así que les deseo suelto lo que vayan a hacerlo. Y nada, día potenciado. O sea, eso pago su pico. Bastante bueno. Y después Harley o Harley, el de los mejores amigas. Este lote ha vuelto 2200 pavos. Conseguí mochila gatuno. El colmillo de la amistad. Nada de bueno en pico. Después camuflaje, garra centellante. O centellante, pero ahí. El reactivo. No sé más o menos qué se mueve lo reactivo. No sé si los colores. Y después tenemos a Leia. El conejo lo cubre las espaldas. Está bastante bueno porque fue la primera skin que tenía esa animación de los brazos. Ahora tenemos otro. Pero puede ser que a mucha gente le guste esta, ¿no? Pero bueno, me gusta bastante. Y después botoncitos. Su mochulita. Y después mejora amiga pantalla de carga. Cuesta 2200 pavos el lote. 1200 de la skin. Ambas. Los picos. Bueno, solo un pico 800. Y como flashe 500. Y qué más. Y después en los diarios tenemos a Astra. 1500 pavos. Con su otro estilo que son las estrellitas. Y la otra. Pero para terminar. Después estrella fugas. Que mucha gente yo sé que se compra esta skin por su mochila. Que está obviamente bastante buena. Después el rey canguero. Que está muy bueno. Este. Sub reactivo. Este. Que sería brilla por la noche. Brilla por la noche. Que se ve bien cool con los brillantes. Me gusta mucho. Después el rey canguero. 200 pavos. Y mochila. Cucharón. Y yo sé que están matando. Están sacando bastantes skins. Que son de. De verano. Porque obviamente la próxima temporada. Junio, julio. Pues ya es de verano. Así que va a haber bastantes skins. Y puede ser otro evento de verano. Veremos. A ver. Y después presumir con molino. Ha vuelto. 500 pavos. Temorada de skin. Debes asaltando. 200 pavos. Y DP gana esta. 500 pavos. Transversario. Tiene copio de rey. DP línea de progresión. Que ha vuelto bastante buen con un flag. Que la primera vez que lo vimos lo compré. 300 pavos. Es de una skin. Que había salido también como un pack. Que por fin me la pude comprar. Pero bueno. Debe bueno. Conseguir niveles. Que esto va a estar disponible. Hasta que se termine la temporada. Y para que sepan. Yo creo que esta semana. Podrían desbloquear. Este la. La. Me acuerdo que podrían desbloquear. La mochila. Y el pico. Ahora la próxima semana. Que yo creo que sería esta. No sé si es el miércoles. O jueves. Que salen estos desafíos. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Cuando es. Pero la próxima semana. Lo que vamos a conseguir. Son los estilos. O sea. Yo creo que la próxima semana. Vamos a conseguir. El estilo de la mochila. Y el pico. Creo que eran los colores. Para después. La última semana. Pues conseguir. El estilo de la skin. O puede ser que la otra semana. Si sea la última. Y consigamos los estilos. De toda la skin. No me acuerdo bien. Pero bueno. Pues pronto. Como el 20 algo. 25 por ahí. Creo que era. Pues el día que podremos tener. Creo que todo. O sea. Más o menos. Y pues nada. Pues lo de Robocop. Todavía sigue en la tienda. Jefe maestro. Todavía sigue. Que no pude hacer un video. Y no creo que haga. Y nada. Lo de Tawel. Todavía sigue. Lo único que se fue. Fue la serie de ídolos. Y nada. Pues se fue toda la serie de ídolos. Así que la única que va a volver. Entre comillas. Es ser herido. Pero no creo que vuelva. Y lo nuevo que va a salir. Pues bueno. Es Ali. Que pronto día. Pues el jueves saldría la skin. Y me colecto. Rondigo. Así que estos son los paquetes. Que todavía el futuro tecnológico. Se parece al de Joker. Nunca se quiere ir de la tienda. Y nada. Estos paquetes de dinero. Así que esto fue. Lo que se está en la tienda. Una tienda más o menos normal. Y para después. No actualizarse un mañana. No sé si siguen a hype. Y eso. Así que nada gente. Pero esta fue la tienda. Yo doy una calificación. Como 6.7. Me parece buena la tienda. Yo sé que ese fue lo de la serie de ídolos. Que eso lo aumentaría más puntos. Pero sacaron bastante skin buena. Reciclable. Y no está mal. No me quejo. De que no hayan sacado nada nuevo. Porque al revés. Están sacando todos los días cosas nuevas. Y son buenas. Y las cosas que sacaran. Fueron unas porquerías. Lo que sacaran cada día. Pero uno dirá. Pues sacan cosas nuevas. Pero buenas. O sea. Yo sé que estamos sacando cosas nuevas. Pero si. Fueron porquerías. Pero bueno. Ya saben. Pero por lo menos son buenas. Lo estamos quedando sin pavo. Así que nada. Esa es mi calificación. Un 6.7. Bueno por ahí. Así que nada. Siempre me digan en los comentarios. En el chat o en YouTube. Pero bueno. ¿Cuál sería su calificación de la tienda? Así que nada gente. Esta fue la tienda. Y te doy. En una horita les subiré info. Como siempre. Saludando a las personas. Que se compren con mi código. Suscríbete al canal. Deja tu like. Comparte este video. Para creer en mis personas. Y deja un gran like. Porque bueno. Eso me ayudaría mucho. Que mucha gente no lo hace. Y nada. Usa el código LJ para darle a la tienda. Se agradece un montón. Así que nada gente. Gracias por todo. Y nada. Bye bye.